Hola Rosalía, acaba el verano y no todo son alegrías, sino que a veces también hay tristezas, como aquellas personas que cometen actos incalificables al abandonar a sus animales más queridos, a las mascotas, o algunos que llegan a maltratarlos. De esos casos sabe mucho Manolo García. Hola. Hola, buenos días. Y vuestra asociación, ASOS, me dice, está desbordada después del verano. ¿Qué es lo que ocurre? Pues nada, perro por todas partes, adopción es poca, porque ahora mismo el tiempo que estamos separa un montón. Luego, aparte de la cantidad de perros, pues muchos perros maltratados, con fracturas de patas, perros que le han dado palizas y le han dejado inválidos, en fin. Bueno, todo eso que me cuentas ocurre en una ciudad que en teoría es una ciudad amable, cariñosa con su gente, pero parece que con los animales hay un déficit, ¿no? Aquí la ciudad es eso, con la gente es perfecto, pero el tema animal, mucho maltrato, animales, vamos, puedes andar por los campos, ver los campos, los perros amarrados, hay enfermos, no ayudan, no ayudan a los animales. ¿Y vosotros estáis teniendo ayuda por parte del ayuntamiento? De momento cero, ninguna. Tienes un pequeño perrito de, ¿cuánto? Un mes aproximadamente, ¿no? Este tiene un mes. ¿Cuándo puede estar en adopción? A partir de 15 o 20 días ya se pone en adopción, cuando ya empiece con el ciclo de las vacunas. ¿Qué recursos usáis? Los recordamos, las redes sociales fundamentalmente, ¿no? Normalmente a través de nuestro Facebook, que se llama Arcos Asoza, y a través de WhatsApp, Twitter, Twitter también, Arcos Asoza, y ya está, Instagram también. ¿Qué necesitas ahora mismo? Ahora me invito mucha ayuda, porque tenemos una perrita que le dieron una paliza, le dieron, la dejaron inválida de las cuatro, total, que lo único que mueve es la cabeza y el cuello un poco, lo demás no mueve. Tenemos otro que está en la clínica, que se está operando de una fractura, tenemos un gato que también ha sido amputado una pata, tenemos otra perrita que ha sido amputada una pata. Manolo, ¿por qué no recordamos qué es Asoza, cómo empieza a funcionar, qué objetivos tiene? Asoza, Asoza empieza a funcionar hace ya casi tres años, el objetivo nuestro, ayudar a los animales, a los más desfavorecidos, a los que están en la calle, a los que vemos en la calle y le pegamos una patada para que se vaya, a los que están atropellados en carretera. Bueno, pues si hay algún mecenas que quiera ayudar, que quiera echar una mano a este grupo de personas inquietas, con cariño, con amor hacia los animales, ya saben lo que pueden hacer, busquen a Asoza, lo van a encontrar en las redes sociales y échales una mano. Gracias Manolo. A vosotros. Muchas gracias. Muy bueno. Mucha suerte. A soporte. Mucha suerteäera. A soporte. Unеты� sin. Unadaующil. Unadaujáera. 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 Unadaujáera.